Hola amigos de Un Geologo en Apuros, seguramente estos días habréis podido ver con atención y detalle el último trailer de Jurassic World The Fallen Kingdom. En él se puede apreciar perfectamente una gigantesca erupción volcánica abalanzándose tanto sobre los dinosaurios como sobre los protagonistas de la película. En un momento determinado del trailer, Owen, el personaje interpretado por Chris Pratt, es adelantado y cubierto completamente por un flujo piroclástico mientras intenta escapar de la repentina erupción. Pero lo que queremos saber es si Owen podría sobrevivir de alguna manera a ser alcanzado por un flujo piroclástico. Vayamos por partes. En primer lugar, ¿qué son los flujos piroclásticos? Pues bien, un flujo piroclástico no es más que la mezcla de fragmentos de roca, ceniza y gases muy calientes que pueden llegar a alcanzar los 700 kilómetros por hora y alrededor de unos 400 grados de temperatura media, aunque se han registrado nubes piroclásticas que superan los 1000 grados centígrados. Este tipo de flujos piroclásticos suele estar relacionado con fenómenos volcánicos explosivos en los cuales la ceniza, junto con los gases a muy alta temperatura, pueden verse obligados a moverse ladera abajo, a veces canalizada por barrancos que hacen todavía más destructivo su efecto. El colapso de un domo de lava durante su formación o el propio incluso derrumbe de un edificio volcánico durante una erupción también pueden dar lugar a este tipo de flujos piroclásticos. Incluso, a veces para que veáis el efecto del agua, la entrada de agua dentro del sistema volcánico puede provocar explosiones que como consecuencia provoquen a su vez un flujo piroclástico. Si tenemos en cuenta estos pequeños datos, resulta difícil pensar que Owen de alguna manera pudiese salir airoso de una ola de destrucción de semejante envergadura. Pero analizamos un poco más en profundidad del caso desde el punto de vista del tráiler y es que haciendo unos cálculos sencillos parece que el volcán se encuentra aproximadamente a unos 3 kilómetros de distancia de los protagonistas de la película. Si nos fijamos únicamente en la escena en la que Owen es cubierto por el flujo piroclástico, parece que en ese momento el flujo piroclástico no avanza muy rápido sino que avanza de una manera lenta y pausada, aproximadamente a unos 39 kilómetros por hora, cercano a lo que es el récord de velocidad que ha conseguido Usain Bolt en los 100 metros lisos. Y es que la velocidad de los flujos piroclásticos más lentos que tenemos hoy registrada más o menos es parecida a esta. Supongamos por un momento que Owen fuese capaz de adelantar o de mantener hasta la cantidad de esa velocidad y saltar. Habremos de la temperatura. Suponiendo que sea un flujo piroclástico pequeño y que esté en su fase final, es posible que Owen pudiese escapar con alguna quemadura, incluso casi salir airoso, debido al enfriamiento que habría sufrido la nube piroclástica al haberse desparramado por todo el valle. Pero aún así tendría todavía que sobrevivir a la caída del mar que precisamente no es pequeña ya que se ve un gran acantilado en el que cae la girosfera. Si echamos un vistazo a la escena del salto de la propia girosfera, veremos que al final de la nube piroclástica, junto antes de llegar al acantilado, se ve una gran cantidad de material incandescente de color rojo muy vivo, lo que da a entender que la nube piroclástica sigue muy caliente en ese momento. Pero es que incluso todavía las cosas pueden ponerse peor para Owen. Si nos fijamos un poco, en realidad consideramos que la escena del tráiler es continua en el tiempo y que no hay corte alguno para realzar el dramatismo como algunas veces pasa en algunos trailers, y como en este parece que sí que tiene cierta continuidad, la nube piroclástica tan sólo tarda desde el momento de la erupción hasta que le llega a él 29 segundos, lo que nos arrojaría aproximadamente una velocidad de 370 kilómetros por hora, suficiente para tumbar a Owen y abrazarlo instantáneamente. Eso si antes no le ha caído antes pues ninguna bomba de estas volcánicas que vemos como meteoritos y como proyectiles que van cayendo tras el inicio de la erupción muy cerca de los dinosaurios, pero también de la girosfera en la escena de la huida. Estas bombas volcánicas a veces suelen llegar a pesar de escenas de kilos y nos indican que realmente la caída de estas bombas volcánicas que estamos muy cerca del volcán, seguramente a muy pocos kilómetros, como habíamos calculado ya anteriormente. Alguien podría tratar de argumentar que se trata de un volcán mayoritariamente de actividad tranquila, como los que existen en la isla de Hawái, donde se han rodado algunas de las escenas de la película, pero si nos fijamos realmente la erupción es violenta, tan violenta que la explosión no sale del propio cráter del volcán, sino que lo que realmente vemos es la explosión en una de las laderas del volcán, que sugiere que incluso empieza a deslizarse desde las laderas de este, un fenómeno muy similar al que ocurrió en la erupción de mayo de 1980 del monte St. Helens. Así que nuestro veredicto, y sintiéndolo mucho, es que Owen no tiene realmente ninguna posibilidad de escapar del flujo piroclástico y muere en la película. Y de sobrevivir, los guionistas de verdad van a tener que buscarse una muy buena excusa, porque de otro modo Jurassic World podría acabar siendo el Titanic de los dinosaurios, ya que está claro que cabría junto a Claire en la giroesfera que finalmente cae al mar en el trailer. Solamente esperamos que esta vez no sea un sueño de Antonio Resines como en el final de Los Serranos. Un saludo a todos.